Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre. Transmitimos desde la plataforma Facebook del Movimiento Conservador Venezolano y a través de Repúblicos TV en diferido. Bueno, muchísimas cosas han ocurrido en esta semana en nuestra Venezuela, pero en especial sobre varios temas que nos traen aquí porque toca lo más sensible que tenemos nosotros, son nuestros hijos. Y se trata de que esta asamblea, esta asamblea nacional que hay, pues se ha dado la tarea de empezar a aprobar leyes y reglamentos que van en contra de, bueno, de los niños, de hasta del lenguaje, bueno, de todo. Para ello hemos invitado a alguien que de verdad tiene más conocimiento en lo que está ocurriendo en este momento allá en Venezuela. Quien es politóloga, tiene experiencia en la parte de política exterior y está a cargo de un movimiento, un movimiento que se llama Movimiento por la Familia Venezolana. Se trata de Linda Aguirre de Márquez. Bienvenida, Linda, ¿cómo estás? Bienvenida a Pensamiento Libre. Gracias. Muy agradecida por esta invitación, que es muy propicia para que nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior y aún los que están aquí también en Venezuela puedan conocer lo que está pasando y puedan a modo personal unirse a esta campaña que tenemos por la familia venezolana. Así es, así es. De verdad que, bueno, nosotros estamos muy agradecidos. Finalmente logramos hacer este contacto. No ha sido fácil, pero lo logramos hacer. Y Linda, te invito porque realmente tú manejas bastante información que está ocurriendo en Venezuela relacionada con algunas leyes que quiere esta Asamblea Nacional meter por debajo de la mesa y como que pasando agachado y que tiene que ver con varias cosas. Tienen que ver desde el lenguaje, desde nuestro lenguaje, hasta la modificación de cómo se van a percibir las personas en el futuro, cómo se van a percibir a los niños o cómo los niños se van a percibir. Y no es más que simplemente empezar, ya no conforme con toda la situación que pasa en Venezuela, sino que empezar a adoptar la llamada agenda globalista. De verdad que es lo que le faltaba a este régimen y pues lo está metiendo muy por debajo de la mesa. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Linda? Bueno, fíjate, nuevamente darte las gracias por la oportunidad. Porque estamos en un momento, bueno, sabemos que esta es una agenda, como muy bien tú lo indicas, es una agenda globalista, donde ya en otros países este tipo de leyes ya se han aprobado, ¿verdad? Pero en Venezuela tenemos algo muy hermoso, que somos un país muy propiamente. Y yo creo que una de las cosas, el dolor más grande que tiene ahorita Venezuela es precisamente esa, de ese desmembramiento que ha ocurrido debido a la migración forzosa, pues por la situación país. Y nosotros somos muy de mamá y papá, de los abuelos, de los primos, de los familiares. Y somos un país que pudiésemos ser tildados de, eh, que verdad, ticuado. Pero, pero qué hermoso ser ticuado, eh, y defender lo que es, eh, lo que rendimos, ¿se acuerdan? En la escuela que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y esto es una, eh, un movimiento que quiero, quiero decirle al público, eh, que nosotros, nuestro deseo es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia y el matrimonio en su diseño original. No es una, eh, iniciativa, eh, bélica para entonces hacer guerra con los que piensen diferente. No, nos gustaría, sería un placer poder tender puente y poder hablar de argumentos biológicos, científicos, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, en todas las ciencias donde está fundamentado y sustentado, eh, verdad, la, la, la importancia incluso para una nación de preservar la, 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 la especie humana. Porque, fíjate, eh, estas son unas, eh, leyes que lo que se pretende es legalizar en Venezuela es lo que se llama la ideología de género, ¿verdad? Y es un tema que está muy de moda, pero yo en eso yo sí quiero que mi país siga siendo anticuado y que no nos juntamos ni nos montemos. Somos conservadores, linda, somos conservadores por naturaleza. El venezolano no lo, a veces no lo, no lo asume, no lo entiende. Y es que el venezolano, por naturaleza, tiene una filosofía de vida conservadora. Siempre ha sido así. Entonces, eh, eh, es como que quieren empezar a enganchar con cuestiones de la moda, pero lo que van a buscar es destruir. Entonces. Exactamente. Y, y es nuestro deseo, de hecho, nosotros tenemos, hemos comenzado, tenemos ya varios meses haciendo ciclos de conferencias donde invitamos a ponentes especialistas en todos estos temas de diversos países, donde nos han hablado e incluso compartido de su experiencia en sus naciones, ¿verdad? Y, bueno, como te decía, eh, para un país garantizar su permanencia en el tiempo, es necesario un elemento, cuidado, un elemento muy importante, y es la tasa de natalidad. Exactamente. Porque si un ciudadano es un país, deja de ser un país. Desaparece. Entonces, esta ideología de género está enfocada, primero que su objetivo son los niños. Son los niños. Fíjate que una de las patitas de la ideología de género es el aborto. Por eso esta ley, cuando habla de, eh, los derechos sexuales y reproductivos, si usted, le invito a toda tu distinguida audiencia que puede investigar los documentos de los grupos feministas y aún de la, de la ONU, cada vez que usted encuentre este término, derechos sexuales y reproductivos, inmediatamente va a aparecer aborto o, como le llaman ahora, porque se trabaja mucho en usted mismo, interrupción voluntaria del embarazo. Porque entonces es, sencillamente, en esencia de eso, tú y yo sabemos que es un asesinato de un hijo. Exactamente, es un asesinato. Esa es la definición. Sin embargo, como te he comentado, nuestro deseo es tender puentes y no generar eco, confrontos a la ONU. La polémica. Enfrentamiento, ¿me explico? Porque incluso yo trabajo en consejería y me ha tocado atender personas que en su juventud cometieron este crimen. Y es impresionante cómo durante todos los años, desde que lo hicieron, han vivido en depresión, han tenido pensamientos suicidas y han vivido con una culpa. Pero de eso no se habla. Se presenta el aborto como una solución, pero resulta que nadie te acompaña en todo ese tramo de sufrimiento, de culpa, de depresión, de angustia. Es tremendo, ¿no? Y entonces son esos temas que es importante dar a conocer y hablar, incluso entrevistar a mujeres que han pasado por eso, para que conozcan la cara completa de la moneda. Porque te presentan una cara con unos fines que tú y yo sabemos que hay toda una agenda millonaria detrás del aborto. Así es. En cuanto a órganos, ventas de órganos, en cuanto a las células e incluso las mismas bolsas de las placentas que la usan en cosméticos. Incluso las vacunas que se están haciendo, muchas, tienen elementos, productos de esos abortos. Entonces es un tema que va más allá de presentarlo como el derecho de una mujer. Pero también en el ámbito internacional tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que en su artículo 6, y quiero que ustedes lo conozcan, distinguido bien, dice, en esta convención, en el artículo 6, que los dictados deben legislar para garantizar la sobrevivencia y desarrollo de los niños. O sea, no puede haber un término más antiaborto que la palabra sobrevivencia. Y Venezuela, que es el caso que nos ocupa, fue signatario de esta convención el 29 de agosto de 1909. Entonces, es importante conocer estos elementos, además de que nuestra Constitución, que no será perfecta, pero es pro vida y pro familia, porque considera tu derecho a la vida como un derecho inalienable, dice que no se puede legislar para establecer penas de muerte. El aborto es una pena de muerte, por haber sido producido una violación. Entonces, es una pena de muerte para un niño, porque fue concebido de esa manera, pero él no pidió. Y él es otro ser que, sin tener la punta de esa violación, pues le aplican pena de muerte. Claro, fíjese. Y eso es muy interesante. Así es, fíjese. ¿Qué leyes exactamente se están presentando? Eso se está presentando esta semana. Tengo entendido que vienen con esas leyes bajo la manga, porque hoy, yo hoy me levanté en la mañana y lo primero que vi fue un Twitter que salió del señor Jorge Rodríguez, pues ya diciendo Todas, 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 entonces ya empezaron a destruir el idioma. O sea, una gente que ni siquiera puede ser capaz de conservar el idioma y ya lo empieza a deformar, entonces, ¿qué podemos esperar después? Y esto no se trata más allá, y esto se lo resumo así, de que esta tiranía ve que ya se está, estaba, está, está muy mal internacionalmente, están bloqueados por todos lados, y pues encontró una tabla de salvación, y es justamente abrazar la agenda globalista. Ahora ellos quieren abrazar la agenda globalista como una manera de poder seguir subsistiendo ante el mundo. Lo más curioso es que yo no he visto hasta los momentos ni a ningún partido de Venezuela, a ningún otro tolda política o movimiento más allá del que usted representa, pero no he visto otro que hable de esta situación. Allá los partidos que hay de oposición, lo que están hablando es de elecciones, otros lo que hablan es del libre mercado, pero cuando le toca la parte familiar, la parte del aborto, de la ideología de género, miran para otro lado, se hacen los locos y dicen que no, el libre mercado, ajá, pero y la familia, y la ideología de género. Entonces, son hipócritas, todos son unos hipócritas, y es que nadie está diciendo nada respecto a estas leyes que están pasando por debajo de la mesa, que ya empezaron el día de hoy, con la modificación a nuestro lenguaje, a nuestra manera de decirle a las personas, rompiendo todas las reglas gramaticales del castellano. Entonces, esto no es más que una tabla de salvación de esta gente para tratar de buscar un reconocimiento internacional, un ablandamiento de las sanciones, abrazando la agenda globalista. ¿Y quiénes van a pagar? Pues los ciudadanos, los muchachos, los niños, esos son los que van a pagar. O sea, usted ha dicho algo muy cierto últimamente. Detrás de esto hay una agenda muy millonaria, muy poderosa, que está detrás de la ideología de género. Usted mismo lo ha dicho, es lo que se busca, y más allá de las que las personas nos puedan tildar de que somos paranoicos, esto lo que se busca es una reducción mundial de la población. Y eso no lo estamos inventando nosotros. Ustedes pueden buscar el informe Kissinger de 1977, del 70, donde el señor Henry Kissinger le hace a Richard Nixon un informe, y le dice que los recursos estratégicos y de controlar la talidad de producción de los alimentos como un arma de control. Entonces, ya esto es algo que venía desde hace muchísimos años, y es la manera de controlar la población, la población a nivel de los países más pobres, pues justamente según ellos, para salvaguardar sus recursos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que esta cartilla mete varias cosas, entre ellas el aborto, que el aborto también es una industria, es una gran industria, y de hecho es una industria multimillonaria para una clínica, que son las clínicas Parenhood, que son unas clínicas internacionales, las cuales, aunque usted no lo crea, a nivel mundial, hay cerca de 66.000 clínicas Parenhood a nivel mundial, y usted sabe cuántos McDonald's hay, 33.000. Ya por ahí le estoy dejando todo lo que está detrás de esto, que más allá de que nos quieran llamar paranoico, no me interesa, no me importa que nos llamen paranoico, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, se está atentando contra los niños. Yo le digo, yo vivo en un país que se dice desarrollado, pero entonces ya las políticas de género están tan avanzadas que ya los padres sí quieren decirle al niño, mira, las cosas son biológicamente de esta manera o de esta otra, pues entonces te cae la ley, y puedes incluso hasta ir a prisión. Entonces, fíjate, ya nosotros aquí, ya yo aquí vi el fin del cuento, ya yo aquí, ya yo vi el fin de la historia, pero allá va a empezar. Entonces, personas como usted, que están ahorita dando la batalla y dando la pelea, y que muchas veces están solas, porque están solos. Entonces, quiero que me hable un poquito de eso. ¿Quiénes las han acompañado en esto? ¿Quiénes están ayudándolas? ¿Qué han hecho? ¿Cómo van a enfrentar esta situación? Porque eso es un monstruo, la tiranía, y abrazándolas en la socialista, bueno, ¿qué nos para ahora? Sí, bueno, pues fíjate que precisamente tú dijiste algo muy importante. Nosotros somos, o esta es una iniciativa, inspirada y enmarcada en lo que es la sociedad civil organizada. ¿Verdad? Nosotros, de hecho, una de las, cada organización que hemos contactado para invitar a unirse, hemos dicho, mira, no queremos que ningún partido político levante esta propuesta como bandera, porque no queremos que nada la contamine, que todos... Pero no se han manifestado. ...quieren unirse, vénganse a título personal. No importa, mira, está los del gobierno, no nos importa, pero... No, no, pero la cosa es que ellos, lo que, sí, pero yo lo que trato de decir es que ni siquiera los partidos han dicho nada, ni a favor ni en contra, o sea, nada. Están tratando de pasar por debajo de la mesa, lo que hablan es de elecciones y el partido del otro del libre mercado. Pero, pero ya, ya, de eso es lo que hablan. Y estamos, está el señor Leopoldo López, dando vueltas por el mundo, con la corbata verde del aborto, pues, estandarte ahí, viendo, ve, aquí está, yo soy globalista y estoy listo. Entonces, vemos que todo está enfilado hacia eso. Exacto. Todo está enfilado hacia eso. Entonces, mientras nosotros no empezamos a llamar la ciencia de la gente, mire, esta gente, lo que tenemos enfrente, lo que quiere es sustituir la tiranía, es igual de tirano, pero gluten free o descafeinado. Descafeinado. Entonces, hay que abrir, porque es que son socialistas, todo. Y el socialista es el que menos escrúpulos tiene en el mundo. Por supuesto que le venden el alma al diablo con la agenda abortista, con la agenda, porque no tienen escrúpulos. Son gente que no tiene escrúpulos. Y, pues, ¿qué digo la gente? Eso van a vender todo, van a hacer, a empeñar los valores del venezolano. Ya lo han hecho. Ahora, fíjese, usted también comentó sobre que está organizando un movimiento, el movimiento se llama Por la Familia Venezolana. ¿A quiénes actúan estos movimientos? Bueno, fíjate. Empezamos con padres, madres, se han ido uniendo organizaciones de la fe de cristianas, católicas, y una diversidad de organizaciones que trabajan con la familia, que trabajan con sendería familiar, que trabajan con la niñez, y que, claro, son sensibles a este tema. Entonces, hemos ido organizándonos, estamos haciendo un levantamiento de firmas, ¿verdad? En la plataforma, no sé si la conocen, se llama Citizen Goal. Yo creo que tenemos algo de eso, Mastertech, creo que tenemos algo de eso sobre la plataforma, creo que para recoger firmas o algo así, ¿eh? Sí, exactamente. Se llama Venezuela dice no al aborto y la eutanasia, y sí al matrimonio y la familia en su diseño original. Entonces, es un documento donde estaba sustentado con todos los argumentos básicamente legales y jurídicos, ¿verdad? Nuestra Constitución, en lo que establece el Código Penal, el Código Civil, la logna, y acuerdos internacionales que Venezuela ha suscrito, como es la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Entonces, se hace este planteamiento y creemos que es sumamente importante estas firmas, porque estamos trabajando a nivel digital en la plataforma y también las organizaciones cristianas que están a nivel nacional, ellos están haciendo levantamiento también en físico, porque hay zonas del país con problemas de electricidad y conexión, que bueno, que es público, notorio y comunicacional, que entonces están trabajando en la fase, en el modo físico, ¿no? Entonces, es bien importante conocer, ¿verdad? Esto que está pasando también es importante conocer, y estamos a poder inscribirnos y solicitarnos los proyectos de ley que los tenemos, porque es muy importante para dar una batalla conocer cuál es el instrumento que se está discutiendo para sustentarlo, ¿verdad? Para argumentarlo, y pues no trabajar en, porque a mí me dijeron, porque yo creo, ¿no? Estas cosas son muy importantes en prepararnos, ¿verdad? En conocimiento, investigando, porque a veces la gente en su inocencia, ¿verdad? Porque a uno no le da la mente así como para tantas cosas malas, Pero, por ejemplo, aquí, esta ley que nos ocupa, que ahora son dos, porque la de ayer también fue aprobada en primera discusión, ahora viene en el periodo de consulta, pero esta primera ley, que es la ley de protección, la reforma de la ley de protección para la familia, la maternidad y la paternidad. En esta ley hay un artículo, en el artículo 2.5, dice que se va a garantizar el libre desenvolvimiento de la personalidad. Ciertamente, aunque ese término está en el artículo 20 de la Constitución, cuando usted se va al artículo 21 de la Constitución, le va a hablar de que todos tenemos igualdad de la ley, y también le va a hablar y le va a decir cuáles son los elementos a los cuales no podemos ser discriminados, ¿verdad? que es la raza, credo, sexo, ¿verdad? No sé, oposiciones, y otros elementos que nada tienen que ver con lo que esta ley establece en el artículo 4, porque ellos introducen términos como que cualquier persona puede hacer familia, independientemente de, ciertamente raza, credo, ¿verdad? Pero también introducen tres términos, que es lo que la hace bien peligrosa en cuanto a la deformación del concepto constitucional de la Constitución, y es que independientemente de la orientación sexual, de la identidad de género y de la percepción de él. Con eso se habla un abonismo inmenso de posibilidades. Pero, volviendo al punto del artículo 2.5, que habla del libre desinvolvimiento de la personalidad, argumentando este derecho en sitios como, por ejemplo, Puerto Rico, se estaba debatiendo una ley que se llamaba, que buscaba prohibir las terapias de conversión. ¿Qué es una terapia de conversión? Es, le llamaban al procedimiento, ¿verdad?, al hecho natural, que si un padre o una madre identifica a su niño o una niña que tiene discoria de género, es decir, que se percibe contrario a su sexo biológico, pues le prohibían, o sea, esa ley pretendía prohibir que los padres llevaran a sus niños ni a psicólogos, ni a psiquiatras, ni a ayudar, ni a buscar ayuda espiritual en un sacerdote o en un pastor, porque eso violaba el libre desinvolvimiento de la personalidad. Y en base también a este derecho, entonces, también el Estado tenía la potestad de comenzar el proceso en los niños de hormonización, ¿ok?, de inyectarle hormonas, para ayudarlo en esa transición a que lograra lo que él se percibía. Entonces, sin, y este proceso sin consentimiento, y no necesitarían entonces autorización de los padres, porque los padres son unos retrógrados anticuados, que por eso quieren violarle ese derecho al niño, entonces por eso el niño es potestad de Estado, y tu padre no tiene nada aquí que opinar. Entonces, esos son términos que usted los escucha, y jamás se puede imaginar el nivel de lo que significaría si se deja esa expresión allí, que recordemos, esta es una reforma a la ley, la ley del 2007 no tiene eso, de hecho, la ley del 2007 ni siquiera, usted le da una búsqueda de palabras, ni siquiera tiene la palabra género, no lo tiene, porque la intención de esta ley es legalizar, introducir la ideología de género, esto no tiene otro objetivo, porque realmente protección de familia no es género, no tiene protección a la paternidad de la maternidad, porque sencillamente usted la lee, y ni siquiera va a encontrar una expresión como, por ejemplo, la potestad de los padres sobre los hijos es, no, eso no existe, ahí solo existe que en el artículo 27 dice, habla de los derechos sexuales y reproductivos, pero además dice que el Estado tiene la potestad, que será el que va a proveer la educación sexual a los niños o a los niños. Y para ello va a utilizar el sistema educativo. Entonces yo les puedo proveer que yo tengo el material, un material donde la ONU, el Fondo de Población de la Nación Unida, conjuntamente con el Ministerio de Educación, hicieron un proceso de capacitación en el 2018, a los maestros, donde usted encuentra, por ejemplo, en ese documento, en la página 18, dice, hablando de la educación sexual para preescolar, que va a enseñarle la diversidad de género que existe. A unos niños de preescolar, estamos hablando de preescolar, va de 3 años a 5 años, un periodo de tiempo determinante en la formación de la personalidad de un niño. Entonces tú me lo vas a concluir enseñándoles eso. Pero no solamente eso, en esta página número 18 también dice que hay que proveerle a los niños juegos exploratorios de su sexualidad. O sea, masturbación. Perdóneme que sea tan clara. No, no se preocupe, porque ya yo todo eso lo vi por aquí. Es eso, porque la persona de la ONU, que me lo provee yo, me dijo, es horrible. O sea, esto no puede ser. O sea, porque hay gente en la ONU que todavía es un papá y mamá y que tiene que cuidar a sus hijos y que no están de acuerdo. No, esto es un drama. Y mire, usted me estaba conversando y como yo le dije hace rato, ya yo vi el final del cuento aquí. Aquí en Canadá, todo eso que usted dice, ya se aplica aquí. Y eso ha traído las grandes depresiones en los niños, porque problemas de salud grave, porque los que empiezan a hormonizarlo, a meterle hormona, pues usted se puede ver. Eso es como una cuestión que invasiva en el cuerpo, que un niño puede soportar eso. Entonces, vemos niños después que crecen con grandes depresiones, con grandes frustraciones. Y por lo menos usted conversó, usted habló sobre la terapia de conversión. Bueno, aquí en Canadá, la prohibieron hace rato. Y no es tanto que la prohibieron, que el psicólogo que se preste para hacer algo así, va preso y le pueden quitar su licencia. Y el padre que lleve al hijo a que le den una orientación, en ese sentido, puede ir detenido también y le pueden quitar a su padre. Esas son las cosas que no se dicen. Pero eso ocurre y eso está ocurriendo. Por eso es que yo le digo que ya yo vi el final del cuento. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso, por allá van y van a ir a Venezuela porque es territorio fértil. Porque Venezuela quedó atrapada en lo peor de los dos mundos. En el mundo comunista, donde no hay comida, donde la gente hace malabares para comer y quedó atrapado en el mundo progre, en el postmodernismo. Entonces, está metido inmerso en esa gran pesadilla donde esas dos cosas están chocando y por supuesto son malas las dos porque por un lado está afectando la parte alimentaria de derechos humanos y aparte ahora le vamos a meter todo lo que es el cáncer del postmodernismo que es lo que está afectando a los países desarrollados. Países desarrollados como este, el gran problema, el problema no es la alimentación, el problema es que se ha perdido todo tipo de moral. Es una crisis moral pero inmensa. Entonces, a costa del liberalismo, porque somos liberales, somos liberales, somos liberales, usted se puede encontrar en el metro, en el metro de Montreal, una niña tirada, totalmente drogada y la gente le pasa por encima y nadie le dice nada porque ella es libre de hacer eso. Entonces, mire, como le digo, son cosas total, una deshumanización pero total que ahora me empieza a llevarse a Venezuela. Pero mucha gente banaliza estas cosas que nosotros estamos diciendo. Incluso dicen, ah, pero ¿qué es la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? Por ejemplo, yo tengo aquí una definición de la ideología de género como la define Agustín Laje. Agustín Laje es un intelectual, es un politólogo, es un analista, es conocedor del tema, experto del tema y él define la ideología de género como, lo cito, conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura de modo de presentar al ser humano en sus términos sexuales como un sujeto culturalmente construido que es posible de ser una deconstrucción. Es decir, según esta nueva ideología del postmodernismo, pues la gente lo que está es construida y hay que hacer una deconstrucción. Es decir, es lo que usted está escomenzando, lo que usted acaba de explicar, al niño que haga lo que sea, no se le puede desarraigar su sexualidad natural. Entonces, esa es la lucha y muchos partidos, mucha gente en Venezuela están muy desactualizados con estas cosas. Desactualizados, no. Ellos saben bien por dónde van, pero como les gusta el poder y les gusta ver, se quieren ya ver retratados en un postchavismo, un postmadurismo, que a la final va a ser lo mismo, porque si nosotros no atacamos estas ideas, vamos a cambiar un socialismo carnívoro por un socialismo gluten free, donde estas mismas ideologías van a permanecer intactas, solamente que con chispas de colores. Entonces, mire, yo le digo, porque ya yo he visto eso aquí, en Estados Unidos pasa también, mucho. Entonces, Europa, España, en España se llevaron presos a un profesor porque dijo en su clase solo hay dos géneros, hombre y mujer. Bueno, se lo llevaron presos, lo votaron, lo votaron de la escuela. Y eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, no podemos banalizar estos temas, porque mucha gente dice, pero es que el tema de Venezuela es mucho más importante que esas cosas. No, no, es que esto es parte de ese drama también, porque no es solo tener la barriga vacía, que ya es un drama por una teoría, eso es un drama. Bueno, sumen, vamos a sumarle ahora más problemas. Vamos entonces a afectar la salud de los niños. ¿Qué nos puede esperar en dos o tres generaciones en Venezuela? Lo mismo en los países desarrollados. ¿Qué puede pasar? Pues lo que se busca es una destrucción total de la sociedad. Ahora, nosotros somos unos santos porque decimos esas cosas, nosotros no somos ninguno santos, pero tenemos el sentido común. Y usted muy bien lo acaba de decir, que un país se fundamenta en su índice de natalidad. Si una persona empieza a destruir las próximas generaciones, bueno, ese país está presto a colapsar en cualquier momento. Dígame, sí. Un elemento importante que dice el estudioso del tema, ¿verdad? De estos temas demográficos, que un país, el índice mínimo para garantizar su sobrevivencia en el tiempo es 2,5. El índice de hoy sin ideología de género en Venezuela es 1,2. Imagínese usted que se aplique la ideología de género que lleva, mira, es una agenda de muerte. Claro, total. si te embarazaste, el aborto. Si estás vivo, la eutanasia. Y si promueves una relación, la persona mayor de edad tiene su libre albedrío, mayor de edad tiene su libre albedrío de decidir hacer con su vida y su cuerpo lo que está bien. Nadie aquí puede imponer, ¿verdad? Pero hay una realidad. Dos personas del mismo sexo que se unan sexualmente es imposible, imposible, imposible que haya reproducción, que haya una construcción. Esto no existe. No es un ataque, no es una ideología, es ciencia. Estoy hablando aquí de ciencia. Imposible. Entonces, si vamos a promover que esto sea y vamos, no es promoverlo, es inducir a los niños porque cuando tú empiezas a hablarle de estos temas a un niño, que a veces ni es para adultos, pero se lo van a empezar a los niños, el niño empieza, mira, con mi kit de Disney, hay empresas, hay empresas de entretenimiento infantil que están abiertamente, o sea, con la bandera de esta ideología de género. Lo vimos ahora, este mes pasado. Ah, bueno, y varios partidos allá, los partidos del libre mercado pusieron la bandera de par en par, creando una, porque eso lo que hace es que profundiza una discriminación, porque, y además de que utiliza personas con una orientación sexual para ser política y ganar votos, porque ahora eso también, entonces la gente que tiene una orientación sexual diferente, entonces las agarran y las meten a todas en un lobby, entonces dicen, no, es que ahora todos ellos son el orgullo, no, mucha gente que tiene una orientación sexual diferente, no le gusta que los tomen, que los pongan ahí con una bandera que profundiza la discriminación, profundiza la división en la sociedad, porque es que nadie puede tener más derechos que nadie, todo el mundo tiene que ser igual ante la ley. ese es el deber ser, porque fíjate, nosotros, lo que nos dan los derechos es el hecho de ser ciudadanos, no son los cromosomas, esto es muy importante lo que estás a decir, porque fíjate, lo que nos da derechos es la ciudadanía, la ciudadanía no tiene que ver con cromosomas, igual que la maldad, yo no puedo decir, porque es que como mujer, yo quiero decirle a ustedes, distinguidos, distinguida audiencia, que la maldad no está en los cromosomas, o sea, ya basta de criminalizar a los hombres y victimizar a la mujer, porque eso no es así, yo soy mujer, me siento plenamente mujer, y yo no me siento menos que nadie, yo no me siento menos que un hombre, yo creo que no somos para complementarnos, no para hacer una guerra de los sexos, por favor, entonces, creo que cada quien tiene que, que, que ejercer su ciudadanía, no podemos seguir con esto y darle más, ¿por qué a las mujeres nos van a dar más derechos que los hombres? ¿por qué? ¿por qué a estas comunidades hay que darle más derechos que a las demás? ¿por qué a los afrodescendientes? una ley especial, ellos no son extraterrestres ni tampoco los indígenas, todos somos seres humanos, dignos, tenemos la dignidad de ser seres humanos, y todos tenemos una igualdad ante la ley, ya basta de estas, de estas cosas que lo que llevan es más bien, precisamente, de criminal, porque entonces, uno no puede tener más derechos que otros, no, tenemos que tener la igualdad ante la ley, porque todos somos seres humanos, un hombre sabido, tercero. En el caso de la solana, bueno, sabemos que lo hacen porque, primero, porque no tienen escrúpulos, y segundo, porque es lo que les queda, porque si ellos se oponen a la ideología de género, los sacan, los sacan, sacaron a Trump, no lo van a sacar a ellos, claro, pero ¿qué pasa? Porque si ellos abrazan la ideología de género, bueno, lo dejan tranquilo, ahí vemos los lobbies de los personeros de oposición, pidiendo, no, vamos a ablandar las sanciones, porque, pero eso también está metido en este, en este, en este megollón. Y es allí la importancia de nosotras, las mamás, porque yo, este movimiento nació desde mi, mira, yo, mi esposo y yo éramos estériles, y el primer milagro fue a los 41 años que yo tuve a mi hija, y luego, a los 45, otro milagro, y parí a mi niña, entonces, yo soy mamá, y mientras mis amigas son amuelas, yo estoy criando dos chanitos bellos, mi cabrilla es una hermosa, ojos azules, pelo amarillo, entonces, mira, yo no, yo, o sea, creo que, que esto, más allá ni como politóloga, ni como, es, este movimiento surge de mi, de mi maternidad, de mi deseo, de dejarle a mi sido, una Venezuela que permanezca en el tiempo, una Venezuela, donde él, libre de, libre de desenvolvimiento de su personalidad, y que no me le quieran imponer estas cosas que son contramaturas, y que van, es a, a pervertir a los niños, porque esto, es tan perverso, que entonces prepararía la agenda, para, para que entonces los niños, porque cuando tú dices, que cualquiera pueda hacer una familia, independientemente de, la identidad de género, percepción de género, y preferencia sexual, ahí están, los pedófilos, y los pederastas, ahí están, los, los, los que, lo que les gustan los animales, lo que, o sea, no estoy siendo, exagerada, eso, te investigas esos términos, abarca, ¿en qué fíjese? Yo no voy a ir presa, porque yo me quedé callada, y me crucé de brazos en mi casa, ahí se son cuatro palabritas, no, eso, eso no pasa aquí, eso pasa allá, pero no, aquí no, no, si está pasando, tenemos que despertar, y tenemos una acción concreta que hacer, que es, vamos a firmar, y vamos a difundir, para que seamos millones, los que digamos, no, a la ideología del mundo. Yo, yo le tengo más fe, a la difusión, y a la promoción, de lo que es campaña de valores, y de importancia de la vida, que a una petición, a una asamblea, sumamente cuestionada, no voy a entrar en ese tema ahorita, porque, yo sé que no, mira, es que por eso te digo, somos, somos padres y madres, no, no estamos haciendo desde la perspectiva política, que pudieran haber mucha interpretación, claro, porque fíjate, esta petición, la han firmado homosexuales, que me dicen que es una locura, es como, eso, están conscientes, de su condición, y dicen, es una locura, es que lo que a los niños, ¿cómo van a adoptar? Porque pretenden, que este tipo de familia, como dice la ley, en su diversidad, en su pluralidad, de relaciones familiares, entonces, que sean receptores, como familia, sustituta, de menor edad, entonces, es un elemento que, este tipo de familia, pudiera recibir, pudiera ser receptor, de un niño, como familia sustituta, entonces, es que es, claro, a dios, nuestra constitución dice, y de hecho, casi todas las constituciones del mundo, cuando se habla de adopción, es un derecho del niño, no de los padres, es un niño, que tiene el derecho, a crearse en una familia, aunque sea sustituta, si no puede, criarse en su familia de origen, dice que entonces, en aras del interés superior del niño, pues, hay que buscarle una familia sustituta, ¿por qué? Porque necesita un papá y una mamá, entonces, si se le da algo, que no es completo, ese niño, pues, va, no va a crecer, a la máxima plenitud, de su desarrollo, porque, mira, las mamás, o sea, dios, no es loco, y el diseño de dios, pues, fue perfecto, y no quiero, sonar religioso, pero es que, o sea, la mamá, nosotras las mamás, tenemos algo especial, que darle a los niños, tanto a las hembras, como a los varones, y los hombres también tienen, los papás también tienen ese, ese algo especial y único, que las mamás no podemos, porque son ustedes, porque es que somos diferentes, no complementamos, no se trata de que uno es más y menos, no, no ese tipo de complejo, es la complementar, es la complementar, en la área de la salud emocional de los niños, ¿ves? Entonces, si eso es un derecho que tienen los niños, al distorsionar el concepto constitucional de familia, entonces, estamos violando ese derecho de ese niño, porque, si va a tener dos papás, ¿verdad? de aprobarse esa ley, entonces, va a tener esa carencia de esa, de esa, de ese toque femenino, de esa ternura que solo nosotros podemos dar, esa punta. No, y es que, es que fíjense, la mayor cantidad, por lo menos aquí en Canadá también hay estudios de, cuando tienen hijos de parejas homosexuales, y son los niños que presentan muchas más depresiones, muchas más problemas en las escuelas de conducta, y, yo, yo le puedo enviar esos estudios cuando quiera, pero fíjense, por favor, hay, hay, hay algo que, que la gente también pasa por, por alto, y es el, el hecho de que, la gente vela no, porque es que ellos tienen derecho a, a adoptar un niño, no, el derecho es del niño, a tener el padre y de la madre, algo que no tiene, justamente porque es lo que le falta, entonces, no es una mascota lo que van a adoptar, el niño va, es el niño quien va a adoptar, un padre y una madre, entonces, ciertamente es un, un acto, un acto altruista, generoso, que una pareja adopte un niño, eso es lo más grande que hay, pero el niño, básicamente, es el que necesita un padre y una madre, por algo es que son dos figuras clásicas, que es que son las que tienen que ser, entonces, se dice, no, pero es que ellos también tienen derecho, no, ellos no tienen derecho, quien tiene derecho es el niño, entonces, se, miren cómo juegan, porque es que la izquierda globalista, ha sido muy hábil, en los términos que utiliza, porque los términos y las palabras, es lo que, es lo que va a la mente, y uno piensa es con palabras, entonces, si ellos me cambian la palabra, cuando ellos hablan de que el aborto, la interrupción del embarazo, no, no es la interrupción, interrupción, es cuando yo tengo un switch de luz eléctrica, que yo la prendo, la vuelvo a apagar, y yo interrumpo, pero eso no, eso se interrumpe, eso no se interrumpe, eso es la terminación de una vida, entonces, empiezan, pero lo hacen así, para que la persona no se sienta mal, las mujeres no se sientan culpables, y para tratar de empezar a flexibilizar, flexibilizar la conciencia de las mujeres, que vienen y que optan por eso, entonces, yo le digo una cosa, yo no, no, no le pongo mucho, yo mucha fe a la, a lo que va a ser esa asamblea, porque esa gente ya, ya esa gente decidió, yo pienso que el trabajo viene ahora, es con la juventud, y con las muchachas que se sientan solas, donde decirles que primero que todo, que son un asesinato, y darle la oportunidad, y darle una mano, y yo pienso que ahí es donde debería estar dirigido, muchas organizaciones como la que usted tiene, a darle la mano a esas muchachas, para que no caigan en esa trampa, que el globalismo les está poniendo, ayudar las fundaciones internacionales, alimentaciones, para el niño, para ella, entiende que, como te dije, comenzamos un ciclo de conferencias, y este sábado a las 7 de la noche, vamos a tener a una invitada especial, ella es peruana, y está en Bolivia, radicada en Bolivia, y tiene, ella es la directora de Casa de Vida, y es bien interesante, porque ella tiene 3 proyectos, en los que trabaja, que es prevención, y ese trabajo de prevención, la última clase es, enfocar la prevención, y animar a los niños, a la abstinencia, porque es que, esa es la única, que te va a evitar embarazo, te va a evitar enfermedades venarias, te va a evitar, la promiscuidad, esta es la opción, anticuada, sí, pero ¿sabes qué? es la que te va a ayudar, incluso a actuar emocional, porque, han querido, presentar como educación sexual, repartir condones, y ¿qué va a pasar cuando el niño no tenga todo? porque eso es darle permiso, mira, cuéntate, una criatura de 10 años, o sea, entonces, ay, se ha quedado embarazada, claro, porque si estás impusiendo el sexo tempranamente, porque, es que, nosotros somos, somos seres humanos, los animales son los que no razonan, no piensan, pero nosotros somos seres humanos, y entonces, o sea, mira, de verdad, independientemente que me puedan decir, a chapar al antiguo lo que usted quiera, pero, ¿de qué es una realidad? de que la abstinencia es lo más seguro, emocional, física, por todas las heridas que usted pueda ver eso, que, ay, no, eso no se puede, ¿por qué no? ¿por qué no? yo me casé virgen, porque tenía unos valores, que me enseñaron, y esos son los valores que yo quiero enseñar a mi hija, que su regalo de boda sea ella, porque tiene otros, entonces, mete mano por el mundo, o sea, realmente un padre que ama a su hija, es lo que quiere para su hija, claro, fíjate, y, ya la modernidad, o sea, no podemos, con el cuento de la modernidad, perder valores, ok, tampoco critico, a los que sean, liberales, pero entonces, asuman las consecuencias, cuando ven una barriga, si usted, le puso, le incitó al niñito, al muchachito, asuman, una barriga, cuando ven, porque el muchachito, cuántas novia, y con cuántas te acostaste, me explico, o sea, es cuestión de que, solo nosotros los adultos, ya va, o sea, mira, hay un hombre, y les investigo a esta digna audiencia, que investigue, que se llamaba William Wilberforce, y ese hombre, contra todo pronóstico, él creía, que tenía que acabarse, la esclavitud, y ese hombre, mire, eso, luchó, luchó, y preparó gente para que llegaran, porque él era de Inglaterra, y capacitó mucha gente para que llegaran al pueblo, y los preparó con estos valores, de la dignidad del hombre, de la libertad, que nacimos para ser libres, y todo eso, mire, y contra todo pronóstico, tremendo, pero tres días antes de él morirse, se firmó la ley que le daba la libertad a los esclavos, entonces, eso parecía en su tiempo imposible, mire, toda la, toda la, 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 la empresa, miltibillonaria de esclavistas, o sea, y esto tan papaya, volvió a un lugar, me los agarro, y los llevo, y los vendo, o sea, no tengo ni que pagar, o sea, toda una cosa tal vez es horrible, quizás con lo que estamos viviendo ahorita, pero ¿sabes qué? No lo logró, ¿por qué? Porque, porque se enfocó, como tú estás diciendo, concientizar, mira, o sea, no importa, ¿a dónde nos va a llegar esta sociedad? Con ese libertinaje, y ese desenfreno, porque ideología de género es legalizar, el desenfreno, y la cosa es que olvídate quién sea, lo que te guste, eso, lo que tú ves en el espejo, eso eres tú, olvídate, o sea, ya va, ya va, ya va, no podemos humanizarnos, no podemos perder la esencia, ni lo más importante, que es nuestro diseño original, no podemos, o sea, no podemos, sencillamente, si esta ideología, de género, es un goleado, pues aquí habemos muchos David, habemos muchos David, y hay que esperar la batalla, ¿y la batalla cómo? Como tú dices, concientizando, o sea, yo creo, que esta semilla, de concientización, hay que sembrarla, independientemente, las ideologías, el credo, las posiciones políticas, o sea, yo creo, yo creo, que los buenos son ellos, y yo creo, que podemos, porque mucha gente, es que no hay, no he investigado, mucha gente es ignorante, mucha gente, está incluso, hasta en colores, por, 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 pensando que bueno, que yo dependo de esto, y no puedo perder esto, pero ¿sabes qué? Yo creo, que, lo que más necesitamos ahorita, los venezolanos, es recuperar, nuestra dignidad, recuperar, el, el saber, el valor, tan grande que tenemos, yo creo, que es recuperar, eso, ese, 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 ese ejercicio, el valor como seres humanos, o sea, tenemos que romper, porque mira, para un sistema político mantenerse, se apoya fuertemente en la educación, y que es lo que, el sistema educativo actual, lo que está llevando a las personas, es crear una mentalidad de dependencia, claro, que es una mentalidad de dependencia, dime tú, ¿dónde, dónde surgió, las grandes ideas, de las grandes computadoras, en la mente, pues alguien que se sentó, y se puso a analizar, y a pensar, pero aquí no, aquí la educación, quiere que sea, que tú, doctor, calétre, calétre, que tú no analices, que tú no razones, se busca que se creen autómatas, se busca personas que sean, se busca hacer una estandarización, que todo el mundo sea igual, se habla de una diversidad, pero es una diversidad enfocada, a lo que es una estandarización, y todo aquel que diverja, pues entonces es mal visto, aquí vamos a leer unos comentarios, dice, me voy a permitir, Janero, aquí dice, los nuevos padres de la patria, una nación que tiene que volver a nacer, por aquí dice nuestro amigo Fernando Carrillo, toda iniciativa de unidad, en el ambiente, imperante de desorden, de confusión, es para celebrarse, y aquí dice también Fernando Carrillo, la trampa globalista, de la ideotología de género, es perversa, falsa y destructiva, es tan obvio, su imposición, a todos los países, aquí dice Fernando Carrillo, excelente invitada, Fernando Carrillo, un amigo mexicano, Fernando, un abrazo, por allá, por México, pronto vamos a ver, si lo tenemos pronto, por acá otra vez, excelente, un conservador mexicano, qué lindo, es que mira, esto se trata de principios iguales, o sea, tenemos que, tenemos que volver al origen, tenemos que volver a esa, a esa hermosura, o sea, y yo, mira, yo he hablado con personas, que de verdad han vivido vidas, de verdad bien, estamos en familia, estamos en una situación, mira, hablaba y estudiaba con muchachos, que me decían, mira, o sea, vivió la vida loca, pero se dio cuenta, de que a dónde estaba llevando eso, destruyó su matrimonio, o sea, fueron tantas cosas, me decían, mira, yo creo que bueno, Dios en su misericordia, me guardó de un sí, de una cosa, pero realmente, realmente, es volver al diseño original, o sea, qué hermoso, mantener, y hubieron nuestros abuelos, se murieron, hasta ahí, los dos, y se amaban, o sea, por qué no volver a eso, eso no es antiguo, eso no es ser anticuado, eso es volver a un diseño, que mira, no es lo que... que garantiza la permanencia de cualquier nación, ese es el diseño, claro, porque yo le puedo dar el ejemplo de Rusia, Rusia, ese señor Putin, es un hijo de Putin, es colonialista, dictador, esa gente, son unos bichos, pero ese señor a lo interno del país, a lo interno de ellos, protege la familia, protege la familia como nadie, fomenta la procreación de hijos, dentro de la propia familia, es muy selectivo, de hecho, la inmigración allá, yo no creo que sea muy, muy, muy escandalosa ni nada, porque allá lo que quiere, es promover la cultura rusa, es muy conservador, de hecho, él es ortodoxo, no es que sea ídolo mío, ni mucho menos, pero lo que estoy diciendo, es que como líder, que vela por los intereses de su país, puertas adentro, él no acepta ideologías de género, que la diversidad, que no, no señor, el que se salga con una ideología de género, allá en Rusia, le dan palo, literalmente, porque protege su nación, él sabe que necesita tener un estándar de natalidad alto, porque eso es una potencia que necesita tener, le digo, el señor tiene todos los defectos del mundo, es colonialista, de hecho, él tiene metido, está metido en Venezuela, haciendo negocios con la tiranía, y como también los hace, los hizo con Trump, es decir, un hombre súper pragmático, que no le importa nada, con tal y tener a su gente bien, pues, no lo estoy santificando, yo no quiero que, pero el tipo es así, son las características de ese señor, es así. De hecho, hay una bandera de la heterosexualidad, que está en Rusia, y es la papá, mamá y tres hijos, o sea, me explico, ellos están trabajando, y de hecho, quiero decirte, me enviaron un documento, que debo leer, que hay, incluso en México, por cierto, señor Carrillo, que hay una diputada, que está impulsando lo que es, la perspectiva de familia. Esa es la ideología, juega, juega con las palabras, juega con las palabras. No, pero en este caso, es lo contrario, es la perspectiva, y le están llamando, perspectiva de familia. Porque en Puerto Rico, la llama perspectiva de género, a la ideología de género, a la ideología de género, así es. Entonces, engaña, con los términos son muy engañosos, pero yo creo que ya, para ir cerrando, el llamado a este caso, sería primero, hacer esta campaña masiva, de información, a las jóvenes, que son las que caen en esto, más rápido, muy rápidamente. A los padres, es importante. A los padres, y a que también se creen, organizaciones, que vayan de la mano, de estas muchachas, porque estas muchachas, cuando se sienten vulnerables, se sienten perdidas, el primero que le va a llegar, con la solución, en la mano, la solución, entre comillas, va a ser la izquierda globalista, va a ser el señor, este, Jorge Rodríguez, va a ser el otro, con el todes, con tal, y con la agenda del aborto, eso es lo que le va a presentar, y la muchacha, sin tener apoyo de nada, pues finalmente, eso es lo que irá a tomar. Está de parte de nosotros, hacer estas organizaciones, para darle la mano, a esas muchachas, que se sienten solas, que no tienen para comprar pañales, que no tienen para tener, para poder, dar a luz a su hijo, o que en todo caso, los den en adopción. Y sabes que, que algo que quería decirte, ¿no? Porque, yo entiendo, la, el, o sea, el que de repente uno diga, bueno, pero es que entregar una firma, es reconocer, ¿verdad? Es reconocer una autoridad, y, y te confieso, ¿verdad? Soy transparente, que, y era mi lucha, pero, eh, tuve que entender, que a veces, hemos pensado, cuando esto termine, cuando esto cambia, cuando esto cambia, cuando esto cambia, pero yo decidí, como, yo sé que Dios, ¿verdad? permite, le ha permitido a mucha gente salir, o sea, yo siento que mi propósito, es aquí adentro, y yo, como decidí, como familia, quedarnos aquí, y, y, y trabajar, ser, ser instrumento para, de bendición, para mi nación, entonces, yo dije, de verdad, fui, fui, fui impulsada, es decir, ya tengo que cambiar mi mente, y desde ya, desde hoy, empezar a sembrar una semilla, que pueda, dar un fruto, de transformación, y de bendición a mi país. Y hay una realidad, ciertamente, es una cosa bien interesante, dos presidentes, dos asambleados, TCJ, si hay un gobernador, y un protector, y todo esto es dinámica, ¿verdad? Pero, eh, la realidad es que, nos guste o no nos guste, lo que esa, asamblea pueda legislar, lo puede ejecutar, entonces, eso, ante esta gravedad, de estas leyes, no me, no me permite mirar a otro lado, o sea, yo, tengo que concientizar, pero, tengo que, 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 que hacer algo contundente también, para decir, mira, somos, somos millones, porque yo creo que somos millones, los que no queremos eso, en nuestro país, ni para nuestro país, y ese mensaje, tiene que llegar, esas millones de firmas, que yo le estoy creyendo, a papá Dios, que ese milagro, sea el departamento, de libera, de los niños, pues mira, que le digamos al gobierno, oposición, a todo el mundo, no queremos, y yo lo voy a decir, no queremos, despenalización, ni de la voz, aquí lo que hay que empujar, es a esos pseudo movimientos, partidos, eh, pro libre mercado, pro democracia, por socialdemócrata, que se pronuncien con esto, porque están pasando agachados, y no están diciendo, nada, entonces, hay que empujarlos a ellos, porque, ellos también, ellos también, se cuadran con esa, con esa agenda globalista, porque, no tiene, para mí, no es extrañar, que este acuerdo, de aberración nacional, que propuso, un señor, que llegó a ser presidente interino, dice él, y, y pues resulta, que dentro de ese, proceso, no es acuerdo de aberración, yo lo llamo aberración nacional, no me extraña, que esto, esté incluido, porque es que son globalistas, son socialistas, y se dan la mano, entonces, este, hay que, es un tema, de familia, es un tema, de papá y mamá, hay que dar la batalla, en la, en la, en la política, vamos a levantarnos, en la, mira, todos los actores, en las iglesias, en las, en las iglesias, en los, en las escuelas, eh, incluso, en las catequesis, la, los pastores, los sacerdotes, no solamente que expliquen, que el aborto es una aberración, por el mero sentido religioso, no, que lo expliquen, desde el punto de vista científico, también, porque hay que también, argumentarle a la gente, desde el punto de vista científico, los seculares, que no, que no tienen esas creencias, que decirle, mire, eso es un asesinato, no es una interrupción, no es que vas a prender el switch de luz y lo vas a apagar, no, es un asesinato y ahí termina la vida, entonces, y por cierto, no hay aborto seguro, lo seguro es que sale muerto o uno o los dos, eso es lo único seguro. Y salvamos la vida prohibiendo el aborto. Por supuesto, esto es una noble labor, aquí tenemos ya un comentario de Mariana Enrique, definitivamente, como padres y como comunidad, tenemos una gran responsabilidad para proteger los valores fundamentales y esenciales de la verdadera familia, para silenciar y eliminar la legalización del desenfreno, como bien dijo la invitada, fíjense que ya tiene ya su fan por acá. Bueno, me gustaría, fíjense, yo quiero cerrar, fíjense, aquí hay una definición que la dice Pablo Coñoz y Turrieta, un intelectual, doctor, que vive aquí en Canadá, argentino, muy bueno él, y él define en su libro, cierto, su libro que se llama La ideología de género, aquí lo voy a mostrar, Atrapado en el cuerpo equivocado, ideología de género, entonces él define la ideología de género como es una doctrina dogmática sin fundamento científico, la cual está siendo impuesta por medio de un proselitismo estatal agresivo e ideológico a nivel mundial. Ya para ir cerrando, esto lo dice Pablo Muñoz y Turrieta, un excelente libro, yo lo empecé a leer, no lo he terminado de leer, pero muy bueno, hay datos estadísticos, hay todo lo necesario para dar la batalla cultural. Bueno, ya vamos a ir cerrando, muchas gracias Linda Aguirre de Márquez por haber estado en Pensamiento Libre, este es un tema que da para muchos, muchos programas y que no termina nunca, pero bueno, creo que tocamos las cosas más importantes, yo pienso que el llamado entonces debe ser a la conciencia de la juventud venezolana, a darle la mano a estas muchachas, a los padres, a que le digan a los hijos cómo es que son las cosas, no es que el muchacho es un casé en blanco, entonces vamos a dejarlo, pero no hay que pensar en las futuras generaciones. Señor Alita, sus palabras para terminar. Sí, bueno, que por favor nos sigan en las redes sociales, en Twitter, estamos en arroba por la familia Ben, Ben de Venezuela, en Instagram, arroba por la familia venezolana, Facebook, tenemos una fanpage que se llama por la familia venezolana, podemos ver el Twitter de la invitada por ahí. Y tenemos un blog que se llama por la familia venezolana.wordpress.com, para que nos visiten, también tenemos un canal Telegram, arroba por la familia venezolana, en el canal Telegram tenemos todas las películas, tenemos mucho material para la concientización, para los que quieran compartir el tema, hacer video foros, porque esto es muy importante, concientizar y dar a conocer lo que está pasando, pero también, bueno, tenemos esta acción contundente, que es la firma, que de verdad, nos gustaría que nos apoyaran en la difusión, porque queremos decirle a todos, esto no se trata solamente de los que puedan legislar, sino que todos los actores de Venezuela sepan que somos millones los que no estamos de acuerdo ni con el aborto, ni con la autonomía, ni con la biología de México. Así es. Es importante en un momento que estamos, ¿verdad?, con el deseo de reconstruir nuestro país, porque fíjate, lamentablemente con las mayores reservas de petróleo y tenemos una industria petrolera en las ruinas, sin gas, sin gasolina, tenemos una situación eléctrica que cuando éramos una potencia eléctrica vendíamos electricidad a Colombia, a Brasil, pues ahora tú y yo, que somos maracuchos y tenemos familia, ya sabemos lo que es, y no solamente, muchos estados aquí mismo en Caracas, hay zonas que racionan la electricidad. Entonces, ante toda esta destrucción, mira, mi invitación es a que, olvídense de fanatismo, que voy a reconocer, no voy a reconocer, tenemos que levantar nuestra voz y juntos como país, esa Venezuela bonita, esa Venezuela que tenemos valores, esa Venezuela que no queremos atacar a nadie, ni tampoco nadie nos puede etiquetar de homofóbicos, sencillamente somos familia, amamos la familia, el diseño original, así es, bueno, el diseño original. Ya, perfecto, muchas gracias, nos pasamos un poquito de tiempo, pero de verdad que le agradezco mucho, y sí, ya el mensaje está claro, y se dio, se dio bastante bien. Muchas gracias, señora Linda, y bueno, espero que les haya gustado, y bueno, fue un debate bastante bueno, espero que lo disfruten, que tengan una feliz semana, y a estar pendientes, a vigilar, a hablar con las personas, a difundir estos temas, esto no se puede quedar así como que, no, no es la prioridad, no, sí es la prioridad, no, pero eso tiene problemas más graves, no, este es un problema grave también, que se suma a los temas. Bueno, muchísimas gracias, y que pasen una feliz semana. Hasta la próxima.